La actividad preventiva se podrá llevar a cabo en función de diferentes modalidades, entre ellas cabe destacar las que aparecen dentro del reglamento de los servicios de prevención, asumiendo el empresario la propia actividad, designando a uno o varios trabajadores por medio de un servicio de prevención propio, un servicio de prevención ajeno o bien un servicio de prevención mancomunado, que en principio a todos los efectos sería considerado como un servicio de prevención propio. En el caso de que el propio empresario sea la persona que asume la actividad preventiva, tendrá que tener una serie de características, entre otras cabe destacar que tendrá que estar habitualmente en el centro de trabajo, no encontrarse la actividad dentro de una actividad peligrosa, ser una empresa de menos de seis trabajadores y en aquellos casos parte de la actividad preventiva que él mismo no pueda llevar a cabo tendrá que subcontratarla. En este caso por ejemplo podemos contar con la vigilancia de la salud, del cual difícilmente el empresario, a no ser que sea un médico de empresa, podría llegar a asumirla, por lo tanto tendrá que concertar con un servicio de prevención, normalmente ajeno, lo que sería esta actividad preventiva. En el caso de que la modalidad organizativa sea designando a uno o varios trabajadores, estos tendrán que tener una dedicación exclusiva, tendrán que tener una formación específica y también tendremos que tener en consideración el tamaño o la peligrosidad de la empresa. En este caso, al igual que la asunción del empresario como modalidad organizativa, todas aquellas actividades que no puedan llevarlas a cabo, bien sea por la formación o las necesidades propias de lo que sería la actividad, tendrán que asumirlas el empresario por medio de un servicio de prevención, ya sea propio, ajeno, mancomunado, etc., dando lugar a lo que sería una actividad preventiva completa. A continuación, también nos podemos encontrar recogido dentro del reglamento de los servicios de prevención un servicio de prevención propio. En este caso, es una modalidad obligatoria para la empresa en el caso de que se encuentre con más de 250 trabajadores y su actividad se considere peligrosa. Para saber si su actividad es una actividad peligrosa, tendremos que ir al anexo 1 del reglamento de los servicios de prevención. En cualquier caso, cualquier empresa que tenga más de 500 trabajadores tiene la obligación de constituir un servicio de prevención propio y al igual que si tiene más de 250 y está en el anexo 1, tendrá la obligación de constituir ese servicio de prevención propio con al menos dos disciplinas, seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología o medicina del trabajo, cualquiera de estas cuatro disciplinas, como mínimo dos, tendrá que tenerlas en consideración y llevarlas a cabo y asumirlas como propias. También cabe indicar que a requerimiento de la autoridad competente es posible que se obligue a la empresa a asumir la actividad preventiva por medio de un servicio de prevención propio, por ejemplo, porque su siniestralidad es muy elevada respecto a la siniestralidad del sector en el cual se encuentra la empresa. Dentro de lo que sería el servicio de prevención propio nos encontramos una modalidad diferente, pero que estaría dentro de esta. En este caso estaríamos hablando del servicio de prevención mancomunado. El servicio de prevención mancomunado, englobado dentro del servicio de prevención propio, tendrá una serie de limitaciones y para ello sería el alcance. O bien será la actividad o los sectores a los cuales detalla lo que sería realiza su actividad, por ejemplo, un servicio de prevención mancomunado para un determinado grupo de empresas agrícolas, de construcción, mineras, etc. O bien también puede ser que su alcance sea territorial y no sectorial. En este caso podríamos decir que dentro de una comarca o de un polígono industrial ese servicio de prevención mancomunado desempeña su actividad. Lo más habitual es constituir la modalidad organizativa por medio de la conceptación con un servicio de prevención ajeno. En este caso actividades técnicas y médicas se conciertan con un tercero. En cualquier caso y a excepción de lo que sería el servicio de prevención ajeno, todas las modalidades tendrán que estar auditadas para verificar ante tercero, en este caso la autoridad competente, que el grado de implantación de la actividad preventiva es el adecuado conforme a la ley de prevención de riesgos laborales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!